Pues sí, un poco nuevamente. Por el espacio que ahorita tenemos ya, por el calor y nada más eso, porque el piso va a ser igual. Pues lo que más de lonas serían láminas o... es un material que dura más. El lonas en dos, tres años ya. Pues es un 50% de beneficio nada más. No, pues más bien que nada debe estar perfectamente. ¿Sí está bien? Sí, pues bueno, sí está bien. Y realmente ya estábamos ahí viviendo cochinero. Y ahorita parece que va a quedar perfectamente. Pues sí, nos da bien un poquito. Ahorita como están arreglando, le va a dar otra vista aquí a nuestra ciudad. ¿Con esto cree que aumenten las ventas? ¿Con esto cree que aumenten las ventas? Pues esperemos que Alaguer, posiblemente Alaguer, sí, este... aumente nuestra venta, porque si ya había caído mucho este negocio, que ahorita por donde quiera está muy difícil con las ventas, pero con eso por lo menos como que va a llamar cochinero. Ahorita no se hubieran hecho locales, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que es muy complicado trabajar en estos puestos, porque cuando se nos moja los cables de abajo, las instalaciones de luz están abajo, nos dan coches, los puestos. Esa es una. Otra, el piso siempre se levanta y están poniendo el mismo piso. Se nos levanta cuando vienen lluvias, como lo pueden comprar arena, se levanta y es otro batallar. Y pues la lona, pues sí estuvo bien, nada más que este... Por ahí nos van a pasar de muchos lados, entonces nosotros les batallar a los puestos. Pues realmente nos están haciendo lo mismo que tenían. O sea, nada más lo único que tenemos es que le van a trao más la lona y ya está. ¿Las autoridades no les han comentado si les van a modernizar también los carritos? Nada más nos dijeron que hay que pintarlos, por eso vamos a pintar mejor.